Estimados amigos, les damos la más cordial bienvenida a este su programa semanal que hemos tenido a bien en denominar Indubio contra Fiscum, donde analizamos a través de todas las variantes del derecho que aborda temas tributarios, diversos fenómenos que se presentan en materia contributiva y como cada semana me encuentro, o más bien nos acompaña el doctor Silvino, que por cierto me encuentro hoy en las instalaciones de Parmenas, Centro de Estudios y bueno, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, muchas gracias. Y vamos a hablar de un tema interesante, pero además que creo que nos hace falta ahondar un poquito sobre el tema de la razón de negocios, principalmente aterrizado al tema de fideicomisos y de decisiones. Para empezar en cuanto a la razón de negocios, creo que es un tanto limitante y también puede ser un tema donde no se refleje la deducibilidad por el efecto que produce un acto en cuanto a la razón de negocios, porque no todo lo que se genera o sucede en una empresa que a final de cuentas sí impacta en la concreción de un negocio, pues se puede documentar o se puede relacionar, ¿no? O que propiamente sea razón de negocios. Y es que, bueno, pues el tema de la razón de negocios expresamente apareció en el Código Fiscal de la Federación, Alberto, a partir de este artículo quinto A del código que entró en vigor en el año 2020, pésimamente redactado el último párrafo, por lo tanto en 2021 lo tuvieron que reformar aún sin haber aplicado ya el artículo quinto A. Estaba vigente, pero pues no se aplicó nunca en 2020, más que nada por el asunto de la, pues de la pandemia, ¿no? No se pudo llevar a cabo, digamos, las facultades de comprobación que yo creo que la autoridad pretendía llevar a cabo. No lo hicieron así, reformaron en 2021 el artículo quinto A y, bueno, pues ese es el que habla de razón de negocios. Mientras, en 2022, el año pasado, pues reformaron el artículo 14-B del Código Fiscal, que habla de las fusiones y las exiciones de las sociedades y ahí, bueno, pues dentro de estas fusiones y exiciones se establece las reglas para que no se considere que hay enajenación de los, digamos, de los bienes cuando hay una, una, digamos, una partición de la sociedad en los casos de exición o en los casos de una fusión. Entonces, bueno, pues ahí hay unas reglas muy complejas, ¿no? En el tema de la, de la, de cuando una fusión y una exisión son naturales, ¿no? Por razones de la economía normal. Pero en 2022, repito, el artículo 14-B del Código, pues lo, le adicionaron este concepto de razón de negocios y que si una exisión o una fusión no tiene razón de negocios, pues entonces la autoridad va a asumir que este movimiento que se llevó a cabo, pues es una enajenación, lo, con las consecuencias que tiene, pues el impuesto a la renta, el IVA, etcétera. Hoy es un tema importante, sobre todo porque la regla miscelánea fiscal del año 2023 ya establece la regulación, sobre todo el artículo 5º A del Código Fiscal. Hay que recordar que el artículo 5º A establece que cuando no exista una razón de negocios, la autoridad pudiera fiscalizar a ese contribuyente a través de las facultades de comprobación de la autoridad, fiscalizarlo en términos de la, de, de una visita domiciliaria, una revisión de escritorio, una revisión electrónica y cuando la autoridad determine, ya sea en la última acta parcial, en el oficio de observaciones, en la pre-liquidación, cuando la autoridad determine que, que no existe razón de negocios, se lo tendrá que dar a conocer al particular, pero antes para poder determinar, dictaminar que no hay razón de negocios, debe haber una reunión, una junta, un comité que lleve a cabo esta, pues este análisis y ese comité tiene que emitirse conforme a las reglas de carácter general, es decir, de la miscelánea fiscal y esto no existía, entró en vigor en 2020, ¿no? Hubo una reforma en 2021 del 5º A de Código para precisar un último párrafo que hablaba de que, bueno, que parecía que, que la aplicación del 5º A no representaba o no tenía ninguna repercusión penal, ahora ya lo tiene muy claro y bueno, pues 2022 adicionan, ¿no? Esta parte que estamos comentando en el artículo 14B del Código y bueno, y ahora en 2023, si bien como todos saben, hubo reformas al Código Fiscal, sí se implementó ya en la regla miscelánea este comité, digamos, para analizar en qué casos hay razón de negocios y en qué casos los contribuyentes no están ante la presencia de una razón de negocios y entonces, pues todas estas reformas del 2020 al 2023, ¿no? Incluyendo este comité que se creó entre el SAT y la Secretaría de Hacienda para estudiar qué casos hay razón de negocios o no, pues todas estas reformas van encaminadas, pues a fiscalizar la razón de negocios, por eso hay que ser insistentes en darle una repasadita al artículo 5º A y bueno, y ahora el artículo 14B que en realidad, si nosotros lo vemos, en primer lugar yo creo que no toda fusión y decisión son razón de negocios. Algún día hemos, aquí en Argos hemos hecho, pues reformas, pláticas de reformas al Código Fiscal y el año pasado cuando hablábamos del 2022, si recuerdas de esta reforma, decíamos, bueno, es que hay ocasiones, en primer lugar, que las sociedades mercantiles, pues no están las sociedades mercantiles, digamos, conformadas por empresas donde, pues seamos extraños o seamos socios, pero en realidad la mayoría de las sociedades son sociedades familiares, que está la mamá, el hijo, el papá, la tía, etcétera, ¿no? Entonces, muchas ocasiones las escisiones, sobre todo la escisión, se da por razones de que, pues ya somos muchos de familia, ¿no? Cada quien se lleva su cachito. Así es, y que cada quien se lleve su cachito, precisamente porque, pues ya no hay química, ¿no? Ya las familias ya no, digamos, ya no hay convivencia, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, pues en esta corporación, en esta empresa, en este, pues que los carrascos se lleven lo suyo, que los cortés se lleven lo suyo y que los pérez se lleven lo suyo, ¿no? Entonces, en esa división que se hace, pues no hay una razón de negocios, si tú estás de acuerdo. Es una razón de que, pues ya no te quiero ver, ¿no? Entonces, ya me cayeron gordos, ya ni a las comidas de los domingos nos estamos saludando y, bueno, no hay una razón de negocios. Y muchas de las empresas que se decinden tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con una razón de negocio. Esa es, digamos, la primera crítica, digamos, así a bote pronto. Pero yo diría que si analizamos el artículo 14B, sobre todo para aquellos que nos acompañan, que nos hacen favor de escuchar estos programas, relacionado con personas que van más encaminadas, no a la defensa fiscal, sino encaminadas a la parte corporativa, ¿no? Que asesoran, digamos, las fusiones, las decisiones, la constitución de sociedades, etcétera. Pues yo diría que, y lo entiendo que lo han revisado mejor que un servidor, pues que hay que volver a dar una revisada, una analizada al artículo 14B, a las decisiones y las fusiones, porque hoy pareciera un candado, que si tú lo lees de entrada, primero hay que leerlo tres veces para entenderle, y adicionalmente, pues si ves tantas repercusiones, o mejor dicho, tantas limitantes, tantas limitantes que tiene la decisión y la fusión, que si no haces esto, se vuelve entonces enajenación, si no haces esto, se vuelve enajenación, y cinco años antes, cinco atrás, dos dictámenes fiscales, bueno, una serie de regulaciones que yo creo que lo que habría que pensar es, o así que pensar dos veces, la procedencia de la fusión y la decisión, pero más que nada, y sobre todo abundando en este programa que tenemos, es pues qué certidumbre jurídica te puede dar una, digamos, una, un concepto tan amplio, tan ambiguo, que es precisamente el asunto de la, pues la razón de negocios, que la razón de negocios es algo bien complicado, ¿no? Y que bueno, el artículo quinto A lo trata de definir, pero hay cosas en las sociedades que hay que reconocer nuestra realidad, no todas las empresas de México, con todo respeto, cotizan en Nueva York, ni cotizan en la bolsa, la mayoría de las empresas son empresas familiares, y esas empresas... Si me soportan, digo, son el 80% de las empresas en México. El 80%, pues imagínate, el 80%, pues es normal que muchas de las decisiones no sean decisiones económicas, corporativas, de términos de mercadotecnia, etcétera, sino son decisiones de que yo ya no quiero ver a la esposa, ya no quiero ver a la nuera, ya no quiero ver al hijo, ya no quiero ver al sobrino, ya mejor nos retiramos, ¿no? Entonces, esta situación es un tema, en primer lugar, pues muy delicado, el asumir estos temas de decisiones, de fusiones, y pues aquí yo creo que el tema principal sería prácticamente, pues el que la certidumbre jurídica en el caso de las fusiones y las decisiones, que a veces son decisiones pues de altos negocios, no cualquiera se fusionan y se escinde, pero pues hoy pareciera que con esta reforma del 2022, con la regla miscelánea que ya establece el comité para analizar la procedencia o no de la razón de negocios en las empresas, pues está dando a entender que pues hoy se va a fiscalizar eso y que la autoridad, pues a lo mejor lo que hace siempre, ¿no? Dejamos que haya fusiones, decisiones, ¿no? Hagan lo que quieran, total yo tengo cinco años y después llegan el cuarto año y y acaban el patrimonio, pues no de una familia, sino de la herencia de familias y familias que de alguna manera con muchos esfuerzos, pues lograron ese capital y que bueno, pues por una decisión, repito, no de que estemos por una razón de negocios propiamente, sino por una cuestión, pues de que ya no haya compatibilidad, pues esto represente una causal para que pues prácticamente se pierda el patrimonio por esa decisión o fusión que se hizo hace dos, tres, cuatro años. Así es, yo yo creo que estás planteando un escenario, pero se me ocurre un gran abanico de escenarios donde pueden llevar a la decisión, a los empresarios, a los socios o accionistas de buscar una decisión o una fusión y no precisamente porque, bueno, decimos, el requisito es que haya razón de negocio. Tú estás hablando de una razón de convivencia, por así decirlo, pero puede ser también un tema patrimonial, puede ser un tema financiero netamente. Por ejemplo, hay una empresa con la que he estado platicando un poquito, ellos están considerando, justamente se ha planteado la decisión, pero porque ya tienen tantos negocios que dicen, no, ya es mejor poner a esta que se dedica a esto, a esta que se dedica a esto, a esta que se dedica a por diversos temas, pues, no es que van a salir ganando en cuanto a un acto de comercio, una utilidad al escindirse, simplemente. Por orden. Exactamente, por orden y porque piensan que pueden llevar la creación, pero están llegando a la conclusión de que les convendría más mantener, este, pues, ciertos esquemas, ¿no? Y por eso escindirse. Ahí no hay una razón de negocios en sentido estricto, ¿no? Es una conveniencia para ellos. Ahora, si nos vamos a este comité, pues, yo haciendo una crítica diría, bueno, pues, zapatero, tus zapatos, tú sabes de impuestos, ¿no? Hablándole al fisco. No creo que sepas mucho de negocios. Y este comité, híjole, pues, está muy, muy complejo. También en alguna ocasión teniendo así charlas de café sobre la razón de negocios, pues, que hay por ahí lo que se les llama el efecto mariposa, como algo insignificante, hasta hay una película por ahí, llega a tener un efecto que no relacionamos, pero hace como que carambola, ¿no? De tres bandas, de diez bandas, y sí impacta. Y creo que todos lo hemos vivido, que, este, pues, nos interesa acercarnos a un asunto, a un cliente, y bueno, pues, este, pues, a veces es visitar al amigo, visitar al compadre para que él le hable de nosotros, nos presente, etcétera. Pero eso, ¿cómo lo plasmas, no? Entonces, de entrada, creo que, este, pues, está muy complejo ese tema. Pues, sí, ahí el artículo quinto A del código dice que razón de negocios significa toda esa serie de operaciones, actividades que impliquen el incremento de los ingresos, la disminución de los costos, el incremento de los activos, y una mejor posición en el mercado, y otras similares, ¿no? Establece cuatro causales, más esta quinta que estamos comentando. Pero, pues, digamos, está muy ajustada, digamos, aquí el tema es la discrecionalidad que pudieran tener, o la decisión de decir, bueno, esto es razón de negocios, esto no es razón de negocios, y repito, no siempre, si vemos estos cuatro puntos, no sé si estés de acuerdo con un servidor, pero, pues, no siempre va a ser la razón de negocios, como decías ahorita, ¿no? Vamos a dividirnos, pues, para tener mejor administración, pero no significa que vamos a vender más, ni tampoco significa que vamos a crecer, simplemente estamos organizando la casa por adentro, ¿no? Y a lo mejor hay que escindirla por alguna razón, pero no significa que va a tener mayores ingresos, ¿no? No necesariamente va a ser eso, o tener mejores costos, o qué sé yo, ¿no? Entonces, un ejemplo que pusiste también muy válido, ¿no? Que al final, pues, este tipo de medidas no son nada más por cuestión de que se den alguno de estos cuatro supuestos, y, pues, queda muy amplio para los criterios de la autoridad, y sobre todo, como bien comentas, cuestiones que no son, pues, propiamente materia, pues, por muy especialistas que sean impuestos, una cosa son los impuestos y otra cosa son las razones de negocio. Otra cosa es el negocio, cómo se lleva a cabo. Pensemos cuántas empresas, o el ejemplo este de lo que pareciera una leyenda, no sé si algún día fue realidad o no, pero este señor diésel, que vendía el combustible diésel, pues, dicen que, o dice él que fue a China, y resulta que en China, pues, anduvo vendiendo quinqués, ¿no? Las lámparas estas. Y entonces empezó a vender, a regalar, perdón, a regalar quinqués, y al regalar los quinqués, pues, no sabían cómo utilizarlos, ¿no? Entonces, fue la manera de meter el combustible del diésel, porque los quinqués se utilizaban con eso, ¿no? Este, al principio, no sé, ahora, curso de ignorancia, pero hace 10 años, 15 años, ¿no? Los celulares, pues, si compra usted de su plan, le regalamos dos celulares, tú ya tenías aquí cuatro celulares, ¿para qué los querías, no? Bueno, pues, andaban regalando celulares por todos lados. Había una razón de negocios de regalarlos, ¿no? Entonces, digo, también es muy subjetivo el asunto de la razón de negocios, y compraste 100 mil celulares para regalarlos, ¿no? Entonces, cualquier autoridad, bajo una concepción muy estrecha, muy cuadrada, ¿no? Este, pudiera, ¿quién va a estar vendiendo 100 mil, de pronto, quién va a estar regalando 100 mil celulares para, o sea, eso no va, y bueno, hay una razón de mercado, pues, mucho más profunda, que a lo mejor no se ve a corto plazo, y por lo tanto, pues, esto, cuando se fiscaliza, pues, puede generar todas estas consecuencias, ¿no? Un caso de la vida real. Cuando empezó la pandemia, cuando empezamos a ver las primeras noticias, pues, todos lo vimos como algo lejano, algo que, pues, le pasaba a los chinos en otro planeta, en otro mundo, en otro multiverso, como le llaman hoy. Una persona que conozco, y de eso me enteré recientemente, cuando ve eso, él es un hombre de negocios, cuando ve eso, dice, esto va a pegar a todo el mundo, y compra una barbaridad de cubrebocas, él compra una barbaridad, pero él los compró en los primeros brotes, y ahí los tuvo. Recordarás que caímos en una psicosis social, donde un cubrebocas te lo vendían en 180 pesos, o sea, hubo un momento en que un cubrebocas te lo vendían en 180 pesos, siendo que hoy ya llegó al, otra vez te los dan de a peso, o de a 50 centavos, ya, ya ni sé, pero, este, en esta locura total llegaron a ver cubrebocas de uno, 180 pesos. Bueno, pues, este cuate se esperó como seis meses, y en algún momento pensó que, pues, iba a perder su dinero. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Si no llega a esa pandemia, él pierde, pues, ahí no hay razón de negocios. Fue una corazonada de un hombre con mucha visión, que después, pues, hizo, ganó mucho dinero con ese, con el tema de los cubrebocas, pero si no hubiera pasado esa, ¿cómo demuestras ahí? Es que me late que va a haber, la pandemia se va a extender a nivel mundial, y entonces, ¿cómo lo demuestras? No, ese es un punto. Otro que ahorita estaba pensando, este también es un caso de la vida real, hay una empresa que está, ha comprado muchos activos, entonces, tiene terrenos, edificios, tiene muchas propiedades, y por un tema netamente patrimonial, están diciendo, oye, lo que más me conviene a mí, a nuestra familia, pues, es que ya el patrimonio que hemos construido por tantos años o generaciones, pues, no esté en riesgo con las operaciones que se generan en esta empresa, que por cierto, ahorita, pues, empieza a navegar aguas turbulentas, entonces, válidamente, quieren proteger su patrimonio. Ahí no hay una razón de negocios, pero es 100% válido en decir, oye, voy a proteger el patrimonio que hemos logrado en 80 años, desde mi abuelo, por decir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque el negocio ahorita está en aguas ahí medias complicadas. Yo creo que es muy válido el que lo hagan, pero ahí como demuestras una razón de negocio, ¿no? Ahora, vende todas esas propiedades, es una locura. Sí, pues, ese es el tema, que hoy, desabordadamente, hay mucha discrecionalidad en las leyes, hemos apartado mucho el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, y, bueno, pues, hoy, cuando tomemos decisiones de este tipo, pues, vale la pena, ¿no?, el analizar lo que es la fusión, la decisión, las reglas del artículo 14b, que dejan una puerta abierta para el criterio de la autoridad, y, pues, el criterio de la autoridad es, mira, finca, les un crédito fiscal, y, pues, ya que Dios los ayude. Sí, claro, claro. Pues, tú eres, creo que ese es un gran ejemplo, tú eres creador del derecho fiscal de la sospecha, tienes una obra, que así se llama, y creo que ese es un ejemplo, este, perfecto, para ilustrar el tema de cómo, pues, todo lo que se hace, la autoridad avanza bajo la sospecha de que lo que queremos hacer es eludir, 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 o evadir, ¿no?, o defraudar. Y ese es el principal problema, ¿no?, las leyes se están haciendo ya pensando en la mala fe, y, pues, esto se vuelve una complicación espantosa y, pues, un caos generalizado, ¿no?, porque solamente afecta a los que siempre están de buena fe y a los que tienen buenos propósitos, pues, les pasan todas estas cosas por leyes creadas pensando que siempre se actúa en mala fe, ¿no?, y ese es el principal problema que hoy tenemos en el sistema jurídico. Y un ejemplo, pues, es este concepto de razón de negocios, y, pues, aquí para los que se dedican a la parte corporativa, insisto, hay que checar muy bien, pues, este artículo 14b, que es un vericueto espantoso, y que, bueno, primero hay que entenderlo, después medio interpretarlo, y ahora ya pasarlo a la práctica, pues, se ve cada día más complicado. Claro, aplicarlo y en su momento, pues, quizá defenderlos. Pues, estamos llegando al final del programa, pero antes quisiera compartir con nuestros amigos que, pues, estamos muy contentos aquí, quienes integramos parte de Parmenas Centro de Estudios, porque ya están las dos especialidades echadas a andar, la primera generación de ambas, y, bueno, pues, invitarles a que empiecen a considerar este, la próxima, el próximo inicio de cursos para septiembre de este año, en la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica. Así es, empezamos en septiembre, la tercera semana de septiembre, empezamos la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica, y la tercera semana de febrero, dentro de un año, si Dios quiere, pues, en la especialidad en derecho procesal fiscal, que empezó en febrero, estamos hablando ahorita de la materia de teoría del derecho, ya después viene teoría de las contribuciones, y luego un tema súper apasionante, que es derecho constitucional fiscal, que es así como que un, el dulce del cristal, y cuando vas a las dulcerías y tú quieres ese dulce, pues, para mí... La cereza del pastel. La cereza del pastel, para mí, es el derecho constitucional fiscal, lo tendremos en el mes de mayo, esa materia, en la parte de el derecho, de la especialidad en derecho procesal fiscal, pero ahorita, bueno, pues, ya empezamos la especialidad, y, bueno, pues, vamos a continuar con la de interpretación, argumentación y redacción jurídica, que empezamos la tercera semana de septiembre, pues, ya, ya, aunque estemos en marzo, de repente los días se van muy rápido, las semanas se van muy rápido, y, bueno, pues, estamos ya preparándonos para esa fecha. Sí, porque normalmente unos estudios de posgrado no es como cuando decides estudiar, pues, un diplomado, o un curso, o un seminario, donde dices, bueno, pues, le voy a dedicar un mes, 15 días, o X sesiones, este, esto implica hacer una inversión de 11 meses, queremos recordarles que es una especialidad registrada con registro de validez oficial, por parte de la CEPA, si es que usted sale con su cédula profesional, ya tendría la de la licenciatura, quizá tenga usted alguna maestría, pero la especialidad siempre nos lleva a temas y a puntos muy específicos, son tiros de precisión. Sí, muy concretos, porque propiamente, pues, en la maestría se hacen maestros, por eso hay temas de humanidades, de, digamos, cuestiones de docencia, ¿no?, materias de ese tipo, y aquí en la especialidad solamente hablamos, digamos, de ese tema, y lo vamos, digamos, desmenuzando, ¿no?, desmembrando esa materia, y por eso es tan, digamos, por eso se llama especialidad, ¿no?, que es tan meticuloso en el análisis, precisamente, de estos temas, y, bueno, pues, muchas gracias, ahí estamos. Excelente, nada, quiero terminar con un comentario más para nuestros amigos y colegas, que, pues, muchas veces uno inicia estudiando una primera licenciatura como contador, pero nos damos cuenta que en el ejercicio de esta profesión, pues, tenemos una necesidad de una sólida formación jurídica, y, bueno, esta primera especialidad que vamos a volver a iniciar en septiembre, creo que viene muy bien como un complemento para los contadores. Sí, desde luego, se permiten contadores, administradores de empresas, ¿no?, que tengan la especialidad de abogados y de otras profesiones, pues, se les da, digamos, la constancia de diplomado, pero independientemente, yo creo que ya hay mucha gente que ya no está, por ejemplo, en los colegios de contadores, o ya no está inscrito, no por el registro o por el currículum, sino por el saber, sino por el saber, ¿no?, yo creo que es lo que nos está impulsando más, de hecho, las especialidades, pues, con todo respeto, el promedio de las personas que acuden a las especialidades son mayores de 30 años, no son que ya salió de la escuela y de la universidad y anda viendo a ver qué pesca, ¿no?, sino que ya es gente mucho más experimentada con problemas. Y sobre todo, creo que en esa edad es cuando te das cuenta de cómo están los cocolazos de adeveras y qué es lo que necesitas, ¿no?, y cuál es el equipamiento que realmente necesitas para el día a día, ¿no? Así es, y entonces, un tema muy importante, pues, sobre todo para los contadores que están al día con reformas, con disposiciones y sobre todo con la capacidad de analizar las disposiciones legales, pues, yo creo que la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica es ad hoc para eso. De hecho, tenemos, bueno, tú mejor que yo lo sabes, tenemos una materia especializada en interpretación, otra en argumentación, otra en argumentación constitucional, otra en argumentación convencional, entonces, digamos, todas estas materias lo que están tratando de impulsar es el feeling para entender, digamos, para comprender el sentido jurídico que se requiere muchas veces para comprender o tener un mejor alcance de las normas, en este caso, tributarias. Pues, muchas gracias por tu participación en este programa. Muchas gracias, muchas gracias. Queridos amigos, muchas gracias por participar en esta semana, en este programa, nos vemos, si Dios quiere, la próxima, que tengan ustedes una excelente semana. Muchas gracias.